Buenas noches, va a dar comienzo la red de prensa de Joaquín Caparrós, por favor soliciten para preguntar, cuando quieran. El clásico partido de Copa, donde los dos y dos equipos en situaciones complicadas de liga, no se han generado ocasiones de gol, el gol ha venido de sombreraso, el gol de Manuel Pablo es de sombreraso, porque ha metido un pedazo de gol, pero no había habido más ocasión de gol y por parte nuestra tampoco, y luego pues bueno, sí que hemos tenido cuando nos han metido el gol, antes del gol, pues la parada que ha hecho el chico, el portero y el gol nuestro y nada más, y ahí sí, yo creo, los dos equipos, lo peor es tanto las lesiones de uno como las lesiones de otro, y eso sí que es problemático para nosotros, una vez más, otro futbolista más que cae, toquemos madera y que sea el último, de Uche, porque bueno, era un chico que ya había jugado y teníamos puesta muchísima ilusión, un chico que nos iba a ayudar, y por lo tanto, bueno, vamos a ver que le hagan las exploraciones, pero no pinta bien, ¿no? Por lo demás, bueno, pues una eliminatoria totalmente abierta, y a pelearla allí en Palma, ¿no? ¿Mejores sensaciones hoy? Bueno, sí, hemos roto la dinámica de derrota, y luego con un componente más, que hemos sabido reaccionar, por lo tanto, todo eso es positivo, me conocéis y yo soy de por sí siempre positivo, siempre positivo, entonces, bueno, pues yo creo que hay que buscar también la parte buena, ¿no? Y es esa. ¿Y Chimo? Bueno, pues Chimo ya hay que esperar, hay que esperar también Chimo como viga, tenemos que ver hasta que ahora, pues en el hotel lo vea, el doctor lo vea más tranquilamente, ¿no? Pero bueno, eso son las consecuencias que tiene la Copa, ¿no? Sin lengua de madera, el partido es el de domingo para los dos equipos, ¿eh? Sin lengua de madera, el partido es el de domingo, sí. Bueno, lo que pasa es que está en la competición, pero no, el partido del domingo es porque, pero el partido del domingo es un partido más del campeonato, ¿eh? Ojo, este no es el treinta y tantos partidos de la liga, ¿eh? O sea, que el campeonato, el campeonato queda en muchísimos puntos, ¿eh? Y podríamos tirar de la temporada pasada de cómo iban los equipos, cómo iban otros y cómo al final terminaron uno y terminaron otro. Por lo tanto, es un partido importante porque somos 14 o 15 equipos que jugamos a, que podemos quedar, lo mismo podemos quedar al 8, que podemos quedar al 20. Y, por lo tanto, bueno, contra antes vayas a sumando puntos, pues eso va a hacer que tú vayas cogiendo confianza y esos puntos no hay quien te lo quite. Pero el partido del domingo es un partido importante, pero como fue el nuestro el domingo, lo que pasa es que nos tocó con el Madrid y el de por el partido del domingo pasado, ¿no? O sea, que no es más importante que otro, ¿no? Es el más importante por ser el inmediato. Sí, pero bueno, queríamos que Fontal pues cogiera ahí y no queríamos también porque Ander tenía también una pequeña molestia y no queríamos forzar. Y entonces, bueno, pues he creído conveniente y estaba ya hablado con Pep y con Pina que iban a jugar los dos 45 minutos, ¿no? Estaba hablado ya antes de empezar. ¿Y a Giovanni? Bueno, bueno, Giovanni, claro, nos gustaría a todos que estuviera allá, pero es un chico que lleva mucho tiempo sin competir y tiene que meterse. Ha terminado, pues, cansado, ha terminado cansado. Bueno, pues después de muchísimo tiempo juega 90 minutos completos y, bueno, es un jugador que nos tiene que, insisto, que tiene que ser un jugador importante y ayudarnos, ¿no? En cualquier caso, decías, rompe la dinámica, buenas sensaciones en el sitio porque también muchos jugadores. Kevin, un año y un poco jugó al partido mundial, Marta Hernández... Y Mar, también, un chico que lo han hecho muy bien, Kevin, fenomenal. Y Mar, igual, son chicos que están ahí. La pena que, bueno, pues que teníamos también la idea de Brando y de Abdón, pero, bueno, las circunstancias son mandas, ¿no? Y hemos tenido que hacer cambios que no me hubiera gustado hacerlo porque queríamos darle opción a estos dos chicos, pero, bueno, no ha podido ser. Y ahora a recuperar y a trabajar para el partido del domingo, ¿no? Más preguntas. Vamos a ver. Tenemos que ver. La idea es que si algún chico, pues puede viajar a Palma, ¿no? Pero tenemos que ver primero cómo evolucionan los chavales que han jugado hoy, ¿no? Claro. Venga, hasta luego. Me alegro saludaros. Gracias. 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 Gracias.